Mira, a 300, 400 metros. Hay que correr porque si no, nos pescan. Una pila de barco y para allá, mira, una pila de botas. ¡Deja la flojera! Llegamos a la tierra muy firme. ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Esto es un beso! ¡Esto es un beso, hombre, tío! ¡Esto es un beso, hombre! ¡Esto es un beso! ¡Ese es un beso! ¡Ese no, ese no! ¡Tamago! ¡Tamago, tío! ¡Ojo, ay! ¡Ay, qué piste! ¡Véjate! ¡Ay, qué piste! ¡Véjate! ¡Ay, qué piste! ¡Véjate! ¡Véjate!